¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero el día de hoy se encuentren muy bien. La pelea más importante de este año en Colombia era la de Nicolás Arrieta y la de la Liendra, pues nos tenía a todos a la expectativa. El día de ayer, el 1 de septiembre, se llevó a cabo. ¿Y qué creen? Para sorpresa de muchos, la Liendra derrotó a Nicolás Arrieta. Pues muchos no creían en él, pero tuvo una preparación ardua. La verdad fue complicada la decisión de los jueces, porque estuvieron muy reñidos. A continuación vamos a ver cómo fue la coronación de la Liendra. ¡Sí, señores! Repito, juez número 1, 29, 28. ¡Juez número 2, 28, 29! ¡Juez número 3, 27, 30! ¡Juez número 3, 28, 30! ¡Histeria, histeria, histeria, histeria! ¡Un abrazo! ¡El deporte! ¡Merecido, merecido! ¡Un abrazo, merecido! ¡Un abrazo, merecido! ¡Pero no sensibles! ¡Más a algo por qué! ¡No sé, este es unión del país! ¡Dime, aquí, allá! ¡Ve como vosotros! ¡Nos vamos para la premiación, señoras y señores! ¡El abrazo, señoras y señores! ¡Creo que ella, esto es lo que le preguntaron! ¡Chimpa, chimpa, chimpa! ¡Pues salieron hasta más no poder! ¡Creo que eso va a tener necesitados campos para que se acasen! O sea, considero que ambos tenían un roce Realmente esto fue algo más que personal Pero dejaron en evidencia que lo que uno se propone con esfuerzo, con dedicación Lo lograron A ver, esto fue una pelea profesional Tal vez ellos no sabían mucho del tema Pero se prepararon durante siete meses Y la verdad, me alegro de que todo haya salido muy bien Valenda se merece haber ganado Así le demostró a Nicolás que él no es Como dice Y de hecho, se ve que tiene algo de humildad A ver, Nicolás como que ya bajó un poquito la guardia Como que bueno, me ganaron ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias!